Vamos a tomar esta clásica la verdad, este... Y pues nos vamos a ir al escenario de Gile Kusanagi Comenzando con la Sakura y comenzando comiéndose el tremendo Jumping por parte de Gama Mi buen call, se come el throw, pincando botones cuando no debía Recordamos bien el try, recordamos espacio en la pantalla Se viene el daño con la activación de V-Trigger por parte de Kusanagi En efecto, tiene que tirarse para atrás Gama porque Kusanagi comienza muy muy para adelante Muy reventado, trata de hacer las lecturas, no le sale en estos momentos Carga el Hadouken, error, quería buscar el air-to-air, no lo otorga Gama Con colmillos se pasó por abajo y ahora regresamos al neutral En el que Gama se empieza a ir hacia atrás Empieza a ser llevado a la esquina y obviamente no quiere eso Bien por el T, trata de pegar con la de la distancia Oye el Chory, el imploqueable, mis hijos, están llegando los clásicos del Kusanagi Y es que vienen, se vienen, pero también se viene la activación por parte de Gama Si vienen un poquito de daño, casi tres barras para ambos competidores El trade resulta a favor de Kusanagi, presionando a Gama Lo va a buscar, lo va a cazar y lo va a matar Colt, nos vamos a ir al siguiente round Primer round para Kusanagi Pero casi, casi se le hace Gama Una condición muy importante que hay que mencionar Kusanagi obtiene la crítica a Lark No le da miedo gastársela en este momento para ganar el round Al final de cuentas es lo que quiere, claro Gama tiene la ventaja estratégica en estos momentos Pero Kusanagi tiene la primer victoria Aquí el jumping es excelente, la pregunta es Gama ¿Cómo te vas a gastar los recursos? Vámonos al piso, trata de hacer las suyas Ay hijo, el segundo, vamos por el tercero, el call se vuelve loco Lo estaba tratando de buscar, pero Kusanagi hace el disrespect completo Le pega el uno, el dos, el tres Y la tiene en el piso, va hacia adelante, nada Perfecto con el tech, digo pronto con el dash hacia atrás Evitando la presión Y regresamos a un neutral, que ya vimos que Gama puede ser peligrosísimo en esta estación Más con recursos, sí Así es, más con recursos Gama se gasta una, lo mandamos para arriba Se recupera Kusanagi El mixon con el tatsu le sale Muy mal Muy mal Muy muy mal Muy muy mal Ok 1 a 1 dice el reloj, 1 a 1 dicen los Rams Gama regresando al neutral Un backlash, no se siente en el pastel aéreo Buen jumping, por parte de Gama, que solamente tiene daño Tiene el carry Oh Dios Quiere ese daño, y ojo con el stun de Kusanagi De un throw Imagínate que te maren después de una crítica a la... No, qué grosería Pero no, lo permite Kusanagi Pase adelante Y ahora quiere trabajar en su propia leyenda Y aquí está, se limpia las manos Bien Gama, chequeando por abajo Dice, no me vas a tocar No me vas a tocar, mujer Porque tiene fuego en las manos Ahí está La opción de la patada media Para cerrar el primer juego Kusanagi Que comienza con un juego maravilloso Ahora abajo Con esta rubia despampanante británica Amante de los gatos Y sobre todo Habitante de mis fantasías Así es, así es No pude haberle dado una mejor descripción a Kami Ni que le dice Pero Pero Saludos Shoutouts al Kaker, Kami Shoutouts al Kaker, Kami Que expresa Emociones auténticas Emociones muy auténticas Pero ahora Nos regresamos a la character select screen ¿Será que se viene el Kage? El Kage mofeadito Esto ya lo vimos Y creo que fue una de las razones principales Para que alguien tendría esto otra de Biel No debió regresar a Sakura Cuando tenía Kage Pero había el velorio Y la... No voy a decir falta de confianza Pero a veces El tratar de cambiar mucho de personaje En un match tan corto Que puede costar muy caro Aquí afortunadamente se queda con Sakura Pero sabemos que Kusanagi es un completo maestro Del color counterpick Así es Y eso es factor en sus victorias Así es, así es Así es Pero ahora Vamos a ir al escenario de Andy Rice El Street Fighter 2 Pasamos con unas cuantas Fireballs Nada más para espantar ¡Uf! ¡Gama! Entrando sin ninguna clase de miedo El éxito ya tiene a Kusanagi En la esquina Le metemos el throw Kusanagi recuperó un poco de espacio Oh Oh, lo chequean para abajo Vamos a ver un poquito De spacing ahí Los putzis empiezan a salir Gama se tira para atrás No quiero... No quiere... Entiende perfectamente Que ahorita él tiene la ventaja Y quiere ver cuál clase de error O con ese Kusanagi Pero hace ese dash hacia abajo Trata de pegar con el puñito No lo logra El del gatito El puñito Pero otra vez Neutral sólido Le vamos checando por abajo No lo logra Patada media Otra vez ese dash con puñito Ya lo... Ya lo avisó dos veces Y ahora sí le funciona No fue con el dash Pero lo está utilizando de buena manera Opciones sólidas Ahí fue el Kusanagi Con el propio Tratando de encontrar por abajo Vamos a ver Activación en save Haciendo de las suyas Manteniendo la distancia Otra vez Y regresamos a neutral Ahora este se ve Pero es perfecto La spada de Rauro Activada Gama con la opción Tratando de desmembrar La vida de Kusanagi Pero va a venir el castigo Completo Las opciones ofensivas de Sakura Y todavía le quedan recursos Así es Muchos, muchos, muchos recursos Pero Kusanagi todavía Tiene ahí Una pizca de vitrigger ¿Cómo se va a venir? Claro que sí Gol Puede que Puede que Kusanagi sea eliminado Y no llegue a la gran final ¿Qué cosas? Puede ser Una posibilidad Se está viendo cada vez más Leal México en shambles Y no me imagino A toda la gente Que nos está viendo A República Dominicana Así Sobándose las manitas Shoutouts Así es Así es Como cuando el mosquito Está un poco de Ticate Y dice Técate las sangritas Que son las poquitas Así toda la gente Que quiere perder a Kusanagi Y se viene el daño Por parte de Gama Ya está Kusanagi En la esquina muy complicada la situación en la que estaba Kusanagi 2 a 0 2 a 0 y ese 2 fue contundente y bendito Dios que Kusanagi trae puestos audífonos porque uno nos podría escuchar lo tenemos a que ser a unos 4 metros de distancia y la verdad si hay algo que me choque es afectar jugadores cuando están en su participación con toda la serie de idioteses que decimos pero si incluso estoy seguro que alguien, hay uno que otro en el chat en el chat está así yo ya le gano al Cusco que bueno que no fui a Tijuana porque yo lo sacaba pero vayan a torneos, demuéstrenlo vayanse 0-2 y después digan en Facebook que son grandes jugadores así es nos quedamos con la Sakura nos quedamos con la Sakura no, vamos a ver el cambio de color la de la la de Roll esa es la opción la de los abs mira el Cusa diciendo por qué me fui a dormir tan tarde la comida china me hizo daño la comida china me hizo daño de esa de esa exactamente wing wing Gama se ve muy tranquilo si mira lo estoico incluso me atrevería a decir yo el DJ Gama está pensando ya me lo chingué saludos también hablando de gente clásica y estoica ahí está también ya lo leí a Chris Barrios en el chat saludos a él hoy ha sido bonito verlo acá pero pues la chamba está cabrón díganmelo a mí exacto felicidades a los que tienen vacaciones felicidades y disfrútenlas también creo que ya habíamos saludado a Winn Bikaburrón uno de mis jugadores favoritos con el personaje que más odio del juego que es Urien pero eso no importa ya lo que importa es que estamos juego número 3 Kusanagi comenzando de manera un poco más sólida estamos en la casa de Sakura universal por parte de Gama motivación buena cachada en el aire por parte de Kusan estamos en neutral muy tranquilos todos Kusanagi está a punto de esquinarse backdash conecto Tatsu over throw hay reacción y eso fue convincente y sólido de parte de Kusanagi necesitaba los abs necesitaba el problema es que Kami siempre los trae entonces necesitaba motar su pero aquí se nos va a ir y el castigo va a ser ferro por parte de Gama suerte de Kusanagi que no había más recursos pero de todas maneras es un 25% que se le va en una caricia de la rubia británica después el agarre otra vez deliciosos muslos va directo al piso tiene con la opción completa revienta Kusanagi opción bien bonito al aire uno le cuenta dos venga el tres y ahora en el piso vean por el agarre rico haciendo de las suyas le fallaron los spacing se va a morir claro que sí y estamos el elimination point para el Kusa para Kusanagi tres barras para MJ Gamma para Machine Jawors Gamma dos barras para Kusanagi el trade intentando encontrarlo en el aire pero resulta a favor de Gamma con esa daggig oh 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 se viene el castigo no es cierto donde está el castigo no hay castigo para Kusanagi este no es Kusa este no es Kusa es el negative Kusa se activa no te quiero por parte de Gamma hay que tener cuidado ya lo hemos dicho varias veces pues Sakura activada pega como camión sí 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 pero necesita recuperar la confianza excelente el air to air de parte de Gamma evitando que justo gane el momento en Kusanagi aquí está a la distancia pero está pensando seguramente está pensando en ese error que cometió Kusa tiene que pensar en el futuro no en el pasado encuentra el tequeo perfecto se le acaba el beat trigger pero hace lo posible para ver si puede matar se va a gastar uno dos tres bien la critical art claro que sí dosis completa peligrosísimo ese color de Kusa a mí me dio muchísimo miedo a mí también pero ahí es donde se muestra la clase de condiciones y de jugador que se ha convertido o sea tiene tiene el temple para poder recuperarse incluso de cosas que parecieran ser son eliminación así es así es estuvo cerca Kusanagi respondiendo haciéndolo haciéndolo muy muy bien digo parecía que se nos iba y ahora está aquí esas son condiciones y toma nota toma nota de lo que es tener huevos de acero no es posible otra cosa ¿aquí puedo decir eso? sí puedo decir eso claro que sí unos tanatotes de hierro de parte de Kusa y el gama fue a tuitearme por favor recuerden recuérdenme en SoundCloud que ahora es de a un megacorporativo creo que también los acaban de comprar ya nada está a salvo cómprenme a mí chingadénme déjenme millones patrocinanos algún megacorporativo Jeff Bezos patrocinanos uy mira espera creo que este escenario no va es ilegal es ilegal es ilegal este vamos a pídala pídala pero si ese escenario no va no voy a hablar toda la semana voy a tener que tener mi mi textu voice es ilegal tal cual nos iremos esto es lo más importante no los colores son los importantes no el escenario no la saca gama yo creo que ha cometido el error de que no ha tomado a esa cami en azulito top choice top choice pero 1 a 2 favor gama está complicada la cosa para kusa complicada la cosa para kusa kusa complicada empezamos con un artiario por parte de kusa artiario dp el sencillo el clásico el que te mandan a hacer 100 veces en la escuela artiario esta vez oh uy chequeada chequeada un poquito de irrespet después rush de parte de gama es eso completamente su turno serie ofensiva que empieza a darle dividendos cuidado la serie gris ah se le termina bajando todo a kusanagi por ese contacto perfecto el antiaéreo mantiene ay ricos muslos directo al piso se activa va hacia adelante un poquito de espacio en parte de gama no quiere lidiar con el riesgo que es el camión que ahorita es Sakura mi querido así es un tremendo camión que venía persiguiendo a Sonic en Sonic Adventure 2 que pega igual de duro si no es que hasta más fuerte la Sakura Gama llevándose la tranquila hemos visto un primer round del juego número 4 4 un poco más eh disminuido en cuanto a velocidad intentando entrar con la live hit sin nada o sea nadie bloqueando con los grandes mira nada más el juego del tuxis el juego del natural que están manejando los dos jugadores Mike Spacely ambos saben que un golpe podría ser muy muy doloroso tres barras para Gama dos barras para la Gama en efecto ahí la tensión se está sintiendo vamos a ver Kusanagi va hacia adelante sabía que no alcanzaba a confirmar por eso presiona Corner Carry que le empieza a otorgar de nuevo a Gama salta hacia atrás Kusanagi gana el de HP 7 segundos el reloj que es lo que va a hacer desespere Gama a Tokio otra vez y estamos aquí donde estuvimos hace rato en el match point match point para Gama Kusanagi podría enfrentarse a la elcuano más bien podría encontrarse con la eliminación ya tiene Gama Kusanagi en la esquina después del back después del throw la patadero throw Kusanagi que vas a hacer tienes que responder y responde con el exdp recuperando un poco de bienes raíces se viene la activación por parte de Kusanagi back jump tratando de hacer que Gama se siente en el pastel y cuidado Colt cuidado pasará casi 3 barras para Gama y no confirma y Kusanagi completamente en la pobreza no tiene muchos recursos veamos que puede hacer 1-2 la situación de vida a favor de Kusanagi pero si Gama lo toca va a ser una debacle de daño uy el agarre Tasha hacia adelante no va por salto trata de hacer las suyas Gama chequea abajo no por tor ganada Kusanagi agarre para la esquina situación de alto Kusanagi peligro lo chequea con muchísimo riesgo el overhead para mantener la cuestión a su favor haciendo de las suyas en el cross la agarre va a ser suficiente claro que no mantiene en estos momentos cuidado Kusanagi no puede sobre extender con una fireball porque Gama le puede reaccionar no lo puedo creer pasada chiquita hacia el choque la opción de los campeones la opción de los campeones claro que sí Kusanagi una vez más salvándose con un pelo de buena calva pero ojo con las 3 barras que tiene cargadas el Gama que da el IP por parte de Kusanagi que se usa neutral muy pacientes los dos una fireball para tratar de cerrar la distancia ok se pican entre sí vamos un camino coqueo se paga el ARU por parte de Gama hay throw Kusanagi cerca de la esquina muy cerca de la esquina de Kusanagi uy ahí Gama gastando los recursos Kusanagi ya tiene el trigger error con esa Tatsu le ha salido mal en varias ocasiones la sigue usando pero bueno va hacia adelante va por el Jimmy Gama no lo otorga cuestión de Futsis en estos momentos el SpaceX es correcto en parte de Gama mejor poke en el juego podría haber pocos veamos primer grab salta perfecto delantero esperado está muerto está muerto está muerto está muerto ahí está el critical art va a ser suficiente le pega lo consiste Kusanagi está fuera la gente aplaude gran performance de los dos jugadores pero estoy seguro que Kusanagi no era el resultado que estaba buscando mi querido sí de todas maneras yo sigo siendo su fan no importa lo que diga el cochino chat así es yo también soy Kusanagi